¿Qué es el proceso de la intervención? Estamos terminando un análisis que nos va a permitir establecer cuál debe ser el futuro de la compañía. Lo importante aquí es que ya tenemos unos tiempos y rápidamente antes del 15 de marzo la costa sabrá cuál es el futuro de Electricaribe y más importante, como ya lo he venido diciendo, la gente sabrá cómo se va a mejorar el servicio que tantos problemas le ha causado a los habitantes de la costa. El balance es que la compañía está estable. Recibimos una compañía de una profunda crisis financiera, una compañía que no tenía cómo pagar sus gastos más básicos, la estabilizamos rápidamente y de esa manera evitamos un racionamiento generalizado en la costa. Ya salió el paciente de cuidados intensivos y ahora estamos terminando el diagnóstico que nos va a poder permitir mejorar la calidad hacia el futuro. El Estado no le ha entregado un solo peso a la compañía. Diseñamos junto con el gobierno nacional un mecanismo de financiación bastante novedoso que nos permite salvar a la compañía, mantenerla operando sin entregarle un solo peso. Una importante reunión con la superintendencia de servicios públicos, con el doctor Luis Miguel Martínez que viene liderando este proceso y el interventor que es el doctor Edgardo Sojo que fue quien viene haciendo un balance y un informe pormenorizado del Estado actual en estos dos meses y medio que ha transcurrido la intervención. En noviembre del 16 se dio la primera reunión de intervención y esta finaliza el 14 de marzo. Hoy lo que queremos los gobernadores y los alcaldes, especialmente el de Bayupar que se encuentra presente en la reunión y el del Atlántico y Bolívar, es conocer qué va a pasar una vez finalice esta intervención, cuál es el paso a seguir, si es la liquidación, si hacer una convocatoria amplia para que entre un nuevo operador a prestar el servicio de energía en la costa caribe. Porque hoy la radiografía y frente al Estado financiero que nos mostraron, la intervención fue el momento más oportuno y pertinente para evitar un apagón en toda la costa caribe. Hoy lo que vemos es que existe una situación financiera, un sistema operativo técnico que colapsó por parte de la empresa y lo que queremos es ver algunos resultados al final de este proceso de intervención para mirar a ver cuál es el plan de acción a seguir. Hoy sentimos que la operación por parte de esta empresa llegó a su término y lo que requerimos es que para mejorar la prestación del servicio, para hacer las inversiones que se estableció a través de un fondo empresarial por 500 mil millones de pesos, medio billón de pesos, la idea es la garantía que le va a permitir a este fondo poder darle continuidad a la prestación de un servicio en los siete departamentos de la costa caribe. Pasamos de la molestia a la esperanza, pero hoy estamos sumidos a una gran incertidumbre, hoy necesitamos saber de parte del interventor, del nuevo presidente de la empresa, del superintendente, hasta cuándo va la intervención y cuándo nos van a notificar que de la intervención debemos pasar a la liquidación. La única solución para que mejore el servicio de energía eléctrica en el Caribe es que haya un nuevo operador, ahí no nos podemos echar mentiras, el nuevo operador con músculo financiero para que acometa las inversiones en la infraestructura, que finalmente es lo que nos va a permitir una mejora sustancial en el servicio. Entonces, frente a la intervención y a la confianza que tenemos en el superintendente, el doctor José Miguel Mendoza, lo que sí necesitamos es que nos digan hasta cuándo y cuándo nos notifican de la liquidación de eléctrica en el Caribe y cuándo se inicia el proceso de un nuevo operador. Si no hay un nuevo operador, no va a haber mejoría en el servicio de energía. Hemos recibido información de lo que ha ocurrido en estos dos meses, información financiera, información de compra de energía, información de estabilidad de la empresa, pero nosotros estamos requiriendo una información mucho más precisa sobre el futuro, hacia dónde vamos. Cuál va a ser el proceso de esta intervención hacia el futuro, porque necesitamos definir un operador que nos garantice la continuidad y la calidad de la prestación del servicio, que nos garantice que vamos a comprar la energía al más bajo precio para que esta energía comprada al más bajo precio pueda ser ese precio trasladado a nuestros usarios y puedan tener garantías de una mejor calidad a un precio más razonable en materia de energía. Entonces, a lo que estamos en este momento es, ya nos atrevimos a dar el paso fundamental, que fue la intervención. La intervención está teniendo ya unos resultados, pero no nos vamos a quedar en esa intervención, porque no podemos tener la empresa intervenida indefinidamente. Ahora tenemos que dar el paso siguiente, que es el de la escogencia del operador definitivo, que nos garantice la fortaleza financiera, y lo más importante de la fortaleza financiera, es la garantía de la inversión de por lo menos 1.5 billones de pesos que se tiene que hacer en el Plan 5 Caribe y en el Plan de Reconstrucción de las Redes, que tenemos 20 años a las que no se le hace el mantenimiento adecuado. Entonces, la sumatoria de todo lo que hay que invertir, y es lo que habría que exigirle al nuevo operador, es por lo menos 1.5 billones de pesos. Es posible hacerlo con el esquema actual, en el cual de una intervención por parte del propio Estado, seguramente no. Entonces tendremos que, que es lo que estamos solicitando, la información sobre la escogencia del operador.